Una vez adherido nuestro activamos a medir y a cortar del largo deseado En este caso yo quiero una forma almendrada así que con un corta uñas voy a cortar los lados Y luego con una lima voy a ir limando para pulir esa formita Vean que fácil es simplemente todas esas espinitas con las cuales yo corto con el corta uñas Las voy a ir limando y va quedando Con un barrilito o una lima voy a pasarlo en el área de cutícula para darle mayor naturalidad Limo con una buffer y limpio con un cepillito con alcohol o sanitizante Elijo el esmalte del color deseado en este caso elegí este brillito Y voy a pasar dos a tres capas y voy a secar 60 segundos cada capa De último coloco el top coat y lo coloco en lámpara durante 60 segundos Y obviamente al finalizar coloco un poco de aceite de cutícula y vean que lindas Y lo intentaste